¡Gente del mundo! ¡Uf! ¡Vaya golpe me acabo de dar, muchacho! Gente del mundo, bienvenidos a mi canal, soy James Van Der Roost y hoy vamos a hablar un poco de la educación rural. Acabo de ver una escuela rural y la verdad es que me ha encantado y me gustaría destacar tres, cuatro cosas. Voy a intentar de hacerlo brevemente. Primero de todo, desmitificar que el nivel educativo es bajo, porque no es verdad. Y segundo, que estén dos conectados del mundo, tampoco es verdad. Porque acabo de ver una escuela que es súper innovadora, o sea, tiene una metodología de aprendizaje brutal. Están en el nivel que están en una organización que se llama Ashoka Changemaker, que es muy interesante porque agrupa a gente de distintos... Me acaba de saludar un alumno de la escuela, que agrupa distintas escuelas, una metodología muy, muy, muy novedosa. Abajo os voy a dejar un link para que investiguéis un poco más de qué es el Ashoka. Vale, os quiero destacar solo tres cosas que me han destacado muchísimo. Voy saludando gente porque todavía hay niños por el colegio. Esto está grabado in situ. Me ha llamado mucho la atención que el tema de ser rural quiere decir, sobre todo, tener el medio ambiente muy cerca. Y eso te permite hacer las ciencias naturales de una manera súper experimental. Es decir, estamos rodeados de montañas y los niños tienen esta oportunidad de salir al campo, de recoger frutos, de hacer mermelada, de ver a los animales, de ver las plantas, incluso de repoblar con unas pequeñas bolas que hacen como de barro y ponen unas semillas autóctonas para que reflorezca y para que crezcan más árboles, plantas, arbustos, etc. En toda la comarca, bueno, en todo el municipio en este caso. Y me parece una idea de trabajar el entorno increíble. También trabajan mucho por proyectos, es decir, miran qué motivación tiene el alumno y a partir de esa motivación desarrollan todos los proyectos, desarrollan prototipos, desarrollan ideas, las debaten en grupo, etc. Y eso me ha parecido genial. Y tercera cosa que me ha parecido increíble, que me ha encantado, es que los niños hacen una asamblea. Y en esta asamblea ellos deciden cuál es como el decálogo o cuál es la normativa del colegio. Entonces, eso quiere decir que ellos lo hablan, que comparten la experiencia y al final esa puesta en común la redactan, la escriben y la llevan al ayuntamiento y en un pleno del ayuntamiento la validan. Es decir, esa es una manera de conectar a los niños con la política desde muy jóvenes, de entender que se pueden crear leyes y que cuando se llevan al ayuntamiento esa ley es oficial. Las leyes, os podéis imaginar, hacer silencio, respetar a los compañeros, no desayunar, o sea, cuando desayunas no tirar el papel, responsabilidad con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero eso no son normas que hayan sido impuestas hacia ellos, son normas que ellos mismos han creado. O sea, es un cambio totalmente distinto porque nace de ellos como tiene que nacer la educación. Y todo eso en un entorno que les favorece y que les hace muy felices. Porque no olvidar, ya lo he dicho en muchos vídeos, lo más importante es que los niños sean felices y no dejen de serlo. Y a través de esa felicidad, a través de esa motivación, perseguir proyectos y alcanzar metas, metas propias, etcétera, etcétera. La última cosa, si me permitís que os voy a comentar, es cómo se involucra este pueblo en los proyectos. Porque vienen padres, abuelos, vecinos a hacer voluntariados. Voluntariamente vienen a hacer talleres de miel, voluntariamente vienen a hacer costura, a hacer ganchillo, voluntariamente vienen a hacer matemáticas con unas cartas, voluntariamente vienen a jugar con Lego con ellos. O sea, es espectacular cómo se volca este pueblo. Y creo que los que vivimos en ciudades, no tenemos que poner la excusa o el típico tópico de, bueno, esto se puede hacer en un pueblo porque es poca gente. Porque estoy absolutamente convencido de que también se puede hacer en las ciudades. De vosotros depende lo que vais a hacer a partir de ahora, porque yo ya lo tengo claro. Soy James Van der Luz y nos vemos en el siguiente vídeo.